¡Suscríbete al canal! Si yo digo lucente, un tú respondes Alicante La ciudad con las playas más bonitas del Levante Aviso a los navegantes, cucos en comandante Jugamos y dejamos a los diplomados de estudiantes Quiero tocar el cielo de Alero, Carlos Martínez Lejos del suelo, en el tablero, Cody lo consigue Libero este mortero en el cielo, Porcher lo define Duro como el acero, a Sherman no hay quien lo derribe La gente que lo siente está caliente y no se sienta Jugadas ante el oponente, Jordán se las inventa Champions la tormenta, Eduardo Guillén y Adrián Fuentes Son los capitanes que más nos representan Quiero un aplauso por cada partido que perdimos Nos levantamos y ganamos, pero nunca nos rendimos Todos lo que dimos, somos blanco cristalino Si quieren darnos oro, pues merecemos el platino Posalucentum campeón, lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol La hinchada con orgullo moviliza, una afición entregada hasta que el partido finaliza Aterriza y vuela, aquí en las ruedas Luis Santaelas Y en bandejas para Suso y la cancha es su parcela Francisco Pastor es el pionero fundador En la memoria de un buen equipo, bello como acuarelas Mi equipo de pasarela te adelanta sin reparo Los triples de Aramburu pasan suaves por el aro El 7 es de Alejandro, bautizado como el Tornado La juega con Russell apoyando al recién llegado Venimos a quedarnos con el Lucentum, soy feliz Somos un bloque variable con efecto de matriz Les dejamos cicatriz, con el rugido y la emoción De esta olla a presión llamada Pedro Ferrandiz Por salud en tu campeón, lo, 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 lo Somos los hinchas cariño, lo, 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 lo Por salud en tu campeón, lo, 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 lo En la memoria de un buen equipo, lo, 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 lo Lo, 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 lo bats